Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí en Zona Cero y bueno, pues estamos prácticamente ya en la víspera de lo que será la llegada del nuevo gobierno. Un gobierno que tiene enfrente cinco años y medio de compromisos, de responsabilidades, de promesas, de ilusiones y que por supuesto queremos que le vaya bien al próximo gobernador porque de irle bien nos va a ir bien a todos los poblanos. Ya hemos platicado de que su principal reto es el tema de la seguridad pública que lamentablemente no pudo, no pudo llegar quien se tenía pensado por grillas internas en la Secretaría de Marina y que no pudo llegar el almirante Ortega Ciu, quien era pues prácticamente uno de los anuncios rimbombantes, importantes, trascendentes de la próxima administración. Pero bueno, pues viene un vicealmirante con pocas cartas credenciales en temas de seguridad, pero que esperemos nos sorprenda para bien de los poblanos. Y así buena parte del gabinete en donde hay gente de experiencia probada, hay gente joven, hay gente que pues lo que sí nos queda claro tiene la confianza del gobernador y la ilusión de que esto termine en buen puerto. No va a ser fácil, Puebla tiene una serie de compromisos, tiene una serie de problemas, una serie pues de conflictos financieros que nos han heredado las administraciones, sobre todo la moreno-ballista. Y también hay pues muchas deudas, muchas deudas prácticamente ancestrales, deudas de muchos, muchos sexenios atrás, en donde pues andamos mal en temas de administración de justicia, andamos mal en temas del campo, en temas de infraestructura, en temas del trabajo, en fin. Podríamos ir una por una y la verdad es que es difícil presumir una en la que Puebla estuviese bien, cuando en otras ocasiones podríamos hablar de que Puebla era un estado en circunstancias de privilegio. Por otro lado, bueno, pues viene el tema de los conflictos con la presidenta municipal. Una presidenta municipal que ya tuvo que reconocer, después de su necedad, que sí va a revisar todas las carteras de sus secretarios y que sí va a haber cambios. Pues carajo, ¿cómo no iba a haber cambios? Si la ciudad se le está desmoronando, si tenemos creciente el tema de los ambulantes, que tuvo que entrar a ayudarle tanto el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, como el de infraestructura, Antonio Peniche, para mejorarle las condiciones, se le salió de las manos. Y no quiere decir que ya esté bien, cuando menos ya le ayudaron. Y por el otro lado, en servicios, hoyos por todos lados, por donde pases te caes en un bache y se te poncha la llanta y se te jode el rin. Y así como eso, tenemos el tema de la inseguridad creciente, tenemos el tema de un cabildo confrontado con ella misma que le impide tener una mejor gobernabilidad. En fin, bueno, pues ese, también el de la presidenta municipal, es otro reto que tiene el gobernador electo hasta ahora y en unos cuantos días gobernador en funciones Luis Miguel Barbosa, que tendrá que meterla en cintura, porque si no jala al ritmo que él quiere, pues simple y sencillamente va a tener un lastre, que cuando vengan los tiempos electorales, les van a cobrar la factura. Es tan sencillo como decir que hoy, si hubiese elecciones, Morena pierde en la capital del estado y en buena parte de la zona conurbada, cuando menos. Aguas, si no corrigen los morenistas. Estos problemas, aunados a los federales, en donde el presidente no ata ni desata, pues habrá que pensar dónde puede acabar políticamente un estado como Puebla y ahí se abren opciones para el PAN, incluso para el PRI o para nuevas fuerzas políticas. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero por lo pronto arranca el sexenio de Luis Miguel Barbosa con muchas expectativas, con muchas especulaciones, con muchas dudas, pero sobre todo creo que lo más importante es que él tiene, hoy por hoy, nuestro beneficio de la duda. Nos ha dicho que quiere ser un gobernante de resultados y hoy lo tiene en sus manos. Ojalá que lo logre por el bien de todos los que habitamos este estado. Yo ahora los invito a que nos sigan durante toda la semana porque vamos a estar dándole una cobertura permanente a toda esta transición, a toda esta toma de posesión, tanto en redes sociales como en nuestros programas. Recuperamos y retomamos Destrozando la Noticia, Off the Record y bueno, pues lo más importante es que usted esté con nosotros en ese día a día. Yo los invito ahora a que vuelvan a estar conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero.